Bueno, así que vamos a arrancar. Este es el primer taller que llevamos adelante en lo que tiene que ver con coreografía de carnaval. Dios mediante, todos los sábados, con distintas propuestas, vamos a ir encontrándonos en lo que tiene que ver con coreografía y con percusión de carnaval. Ustedes saben también que desde la Municipalidad de Ciudad de Corrientes, entre semana también se llevan adelante talleres. Los miércoles tenemos técnicas con materiales reciclados, plumas artificiales. Los jueves estamos llevando un taller que se llama Comunicidad de Carnaval en redes. ¿Cómo comunicar el carnaval a cada una de las redes sociales? Ahí está. Y también los días viernes, un curso muy intensivo que se llama Certificación Promotores del Carnaval, donde se aborda el carnaval desde los diferentes temas y temáticas. Empezando con lo que tiene que ver la historia, la parte de la mentalidad, la parte de la mentalidad, el curso artística, y todo lo que tiene que ver con también obviamente la visión del carnaval como patrimonio inmaterial. Así que hay muchísimas propuestas. Yo también les voy a dejar ahí algunos links de la Municipalidad, para que puedan sumarse a toda esta propuesta que tiene la Municipalidad de Corrientes. Tenemos clase todos los días, desde martes a sábado, hay distintas propuestas para que se puedan sumar, seguir aprendiendo, y todas tienen un certificado de participación final, así que también les va a sumar un montón. No lo estoy viendo a Juan Esteban Maldonado, si por ahí puede activar su cámara, porque hay tanta gente... Acá estoy, Víctor, acá estoy. Bueno, Juan Esteban Maldonado es nuestro secretario de Turismo y Cultura y Deporte a cargo del área, es el que lleva adelante toda esta política de Estado desde el punto de vista municipal, que tiene que ver con conocer al carnaval y vivir al carnaval durante todo el año. Él es el jefe del área, así que les damos, por favor, las palabras iniciales y de bienvenida a la profesora Gabriela Sebaldo de Bertero. Te escuchamos, Juanes. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes-noches, ¿no? La verdad que un placer y un lujo esta convocatoria, así que en primer lugar felicitar a todo el equipo de la Dirección General de Carnaval del municipio, en la cabeza de Víctor Hugo y Dani, Paula, todo el equipo de la Dirección General de Carnaval del municipio, que lleva adelante esta... o personifica en esta política de Estado que está impuesta y viene bajada por el intendente de la ciudad, el doctor Eduardo Tassano, de poder traer el carnaval y hablar de carnaval durante todo el año, porque entendemos que el carnaval no es solamente un mes en el año, entendemos que el carnaval es mucho más que eso y una fiesta que derrama un montón en la economía, en las economías familiares de la ciudad, que genera empleo, que genera oportunidades, que genera inclusión, que genera un montón de contención social, que hace a todo lo que es el carnaval y que muchas veces lo que estamos acostumbrados a ver es solamente lo que pasa arriba del escenario o en el corsódromo, pero detrás de eso hay muchísima cantidad de trabajo, muchísima cantidad de gente trabajando para que eso sea un lujo y un espectáculo. También agradecer a Gaby por coparte con tu tiempo en este taller, la verdad que es un lujo que podamos tenerte en este primer taller de coreografía de carnaval, porque que nos puedas dar un taller gratuito para todo el público y la convocatoria habla de eso, la expectativa que se generó, que generaste con este taller, que sin duda lo van a disfrutar muchísimo, gente de todo el país, y que parte de estos talleres también tiene esa finalidad de que podamos seguir llevando el carnaval de corrientes a cada lugar del país, a cada rincón del país, que lo podamos federalizar cada vez más. La posibilidad de volver a la normalidad en este sentido, toda esta gente que es de otros lugares que no es de la ciudad de corrientes, pueden ser listas también en la ciudad, que puedan traer sus economías para volcarla a la ciudad y que eso siga retroalimentando la economía de la ciudad, fortaleciendo nuestras fiestas y fortaleciendo todo lo que está relacionado al carnaval, que sin duda es una industria enorme que da mucha generación de empleo. Así que, sin más, traerle el saludo de vuelta del doctor Eduardo Tassano, que nos impulsa siempre a seguir hablando de carnaval constantemente durante todo el año, y bueno, felicitación a todo el equipo, a todo el equipo, Víctor, felicitaciones, y vamos a seguir metiéndole pata que el carnaval es la fiesta más grande que tenemos y la tenemos que seguir haciendo grande entre todos. Un abrazo grande a todos. Dale, muchísimas gracias, Juanes, por tus palabras, Secretario de Turismo, Cultura y Deporte, Contador Juan Esteban Maldonado Yona, y bueno, Gaby, si querés decir algo, antes de empezar, después las palabras de apertura de Juanes, te escuchamos. Bueno, realmente para mí es un gran honor, realmente un gran honor que me hayan convocado, que me hayan tenido en cuenta y depositen en mí la confianza para llevar adelante este taller, para compartir con ustedes un poquito de todo el camino que venimos realizando, digo venimos porque somos un equipo, porque somos una familia, porque todos aquellos que amamos esta cultura, tanto del samba como el carnaval, que muchos conocemos el samba a través del carnaval en realidad, y quienes también la llevamos adelante como una misión, para mí es un honor realmente ser escogida por ustedes, contar con tantas personas ahora en la sala, wow, es increíble, de tantos lugares, tanto del país como de otros países, y bueno, están avisando algo muy, muy, muy importante también, que está un gran referente del carnaval de Río de Janeiro aquí, el señor Patrick Carvalho, es el productor, organizador del Brasil Samba Congress, hoy en día también coreógrafo de la Comisión de Frentes de Salgueiro, una de las mejores escuelas de categoría especial del carnaval de Río, y gracias maestro, gracias por estar acá, no sé si puede faltar un poquito, para compartir con ustedes. Sí. Fala Patrick. ¿Está escuchando? A gente fala que te ama. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Primeiramente, agradecer todo o respeito à minha cultura, ao meu país, ao nosso carnaval, né? E dizer que, quando eu fui em Resistência, eu fiquei muito impressionado pelo trabalho que vem sendo feito aí com as crianças, que, para mim, é o principal, que é a base de tudo isso. E um trabalho de respeito com a nossa cultura, um trabalho de respeito com o Brasil. Então, eu estou aqui como um operário dessa construção. Isso. E o que precisarem de mim, podem ficar à vontade, podem me gritar que eu estou aqui para ajudar. Obrigada. Obrigada, maestro. Pô, fica aí. Ele estava dizendo que ele teve a oportunidade de venir acá e conhecer o trabalho que se faz com o sambo e com a cultura do carnaval. Realizamos o ano passado um festival em Resistência, mas vinham de diferentes lugares, também da Provincia de Corrientes. Vinham, inclusive, do interior, do Carnaval de Monte Caseros. Bom, estivemos em outros lugares dentro do país. E ele se sente muito orguloso também do trabalho que se faz aqui e do respeito que se tem para a sua cultura. Obrigada, maestro. Pô, fica presente sempre. O próximo ano faremos o Brasil Samba Congress também, assim que para todos aqueles que estão aqui, esperen, porque o ano que vem se vem com tudo. Sim, sim. Bom, um honor, graças, e vamos a bailar. Vamos lá. Bem. Chicos, a todos les vou pedir, não sei como funcionam suas câmaras em alguns casos, não podem ver bem, assim que se necessitam apagar suas câmaras para visualizar melhor, podem fazer. Eu, igualmente, vou precisar observar alguns para ver se se escuta, se entende. De todas maneras, me vão ir assistindo. Vamos a fazer uma entrada em calor primeiro, para ir activando todo o corpo. Comenzamos, então. Então, abracei o mar, na rua cheia, abraçai, abraçai o mar, abraçai o mar, na rua cheia, abraçai, abraçai o mar. ¡Gracias! 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 Y otra vez. Entonces se está viendo. Hay una de las chicas que está compartiendo pantalla. Sofía está compartiendo pantalla. ¿Alguien más está compartiendo pantalla? De momento está. Segura y uno. No, 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 no. No. No, 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 no. Abro piernas. Voy a flexionar, relajo, voy a subir al relevé, sostengo rodillas, vuelvo acá, vuelvo al relevé, vuelvo acá otra vez, vuelvo al relevé, bajo otra vez, vuelvo a avanzar, abajo, obro para atrás, flexiona otra vez, lento, despacito, voy a ir tirando el músculo, estoy generando un calor, eso, se ve bien chicos, yo estoy viendo una persona en pantalla, por eso, no sé si a mí nada más me pasa. Se ve bien dentro de todo. A mí se te ve perfecta a vos, ¿eh? Ok, listo, ahora sí, ahí estoy viendo a todos. Seguimos. Vamos a marcar ahora, mientras vamos estirando, cambio de peso hacia un lado, ¿sí? Voy a llevar a un periódico, en descanso, marco y cambio, un, dos, cambio, un, dos, el peso va a ir hacia atrás, ¿sí? Atrás, atrás y atrás, atrás. Marco a un lado y al otro, va descansando, un, dos, un, dos, un, dos, eso, voy cambiando el peso y el brazo va a acompañar, cambiando a un lado y al otro relajado. Los pies solamente van marcando en punta o planta, dependiendo, es decir, marcan base y alternando. Eso, eso, sigo ahí. Eso, de perfil. Sí, vamos ahí. Voy a subir al relevé despacito, juntas, en el caso de las mujeres, y en el caso de los varones van a ser en planta. Es decir, sin elevar o en relevé, ¿sí? Suavecito. Relajo, cierro, marco, cadera a un lado y al otro. Suave. Vamos a elevar. Logina las caderas. Para eso voy relajando rodillas. La libertad de rodillas es lo que me da libertad en las caderas, ¿sí? Relajo. Cambio al frente. Vuelvo al medio. Cambio. Ahora, abro y marco. Abro y marco. Siempre elevando rodillas cada vez que voy a marcar con el pie adelante. Y marco. Y marco. No. Estamos lento. Y ahora vamos a patar. Queda en el tiempo, ¿sí? Sale. En el tiempo. No hay agua. No hay agua. Quedo ahí. Cadera otra vez. Vuelvo al abaste que estuvimos haciendo hoy. Pase atrás. Con derecha. Y dale atrás, 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 atrás. Solo cadera. Cadera, cadera. Vuelvo al abaste que estuvimos haciendo hoy. Vuelvo al abaste. 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 Cuarto y. ¿Vuelvo al abaste? ¿Quedo ahí? ¿Me escuchan? ¿Víctor? Muy bien, Gaby Súper, súper bien Se me puso negro la pantalla No veo nada Te vemos y te escuchamos perfecto nosotros Bueno Mi pantalla se puso negro No voy a poder leer ni nada Así que de última yo voy a seguir la clase Espero que lo puedan hacer Todos ponen que sí Que se te ve súper, que se te escucha súper Bueno, se me puso negro la pantalla No pasa nada Seguiremos entonces Todos juntos a la tecnología Se te ve muy bien Y sale de 10, Gaby Te dicen acá también los chicos Perfecta, dice Mientras se escuche y se vea Todo bien Bien, habíamos Manteníamos que le dé Samba Ahora en lugar de cruzar Voy a dejar las laterales Trabajo caderas Piso Con un pie al lado del otro Elevo rodillas Y salen las caderas Recuerden que las rodillas Es lo que dan la libertad de las caderas Sí Voy a desplazar No, ni el lado Y tenemos que estar pegando Tienes Tienes Atrás ¡Vuelvo a la lateral! ¡Vuelvo a la lateral! ¡Vuelvo a la lateral! Bueno, ¿qué es lo que me gustaría más que nada aclarar en base a la clase que vamos a estar trabajando? Me dice que no se escucha la música, ¿pasa con todo o algunos no más? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno. Hay un detalle importante que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar, por ejemplo, la presentación del taller de la biografía de carnaval, ¿no? Muchas veces encontramos una relación entre lo que es carnaval y zamba. Pero no es lo mismo, ¿sí? El zamba es una cultura ancestral. El zamba viene de África, de los afrodescendientes que llegaron a Bahía y que representa un símbolo de lucha, resistencia y constante sufrimiento, prejuicios y demás que ellos tuvieron que atravesar para que nosotros hoy lo disfrutemos de la manera que lo disfrutamos. Desde el lado de la danza o de la música, ¿sí? El zamba viene de la palabra yorubá, zemba, que significa libertad. Particularmente es lo que yo siento cuando bailo zamba, esa libertad que quizás no te dan otras disciplinas, ¿sí? Amo la danza en todas sus formas, pero encontré en el zamba esa libertad y me parece importante tenerlo en cuenta al momento de trabajarlo. Por otra parte, hoy hablábamos con Víctor, por ejemplo, me preguntaba respecto de qué otro lugar me gustaría desempeñar, por ejemplo, en el carnaval. Y le decía que para mí, yo ya cumplí mi objetivo porque amo estar al lado de la batería y quienes han tenido esa oportunidad o ansían estar, creo yo, y a todos nos debe pasar, es porque sentimos ese llamado del tambor, ¿sí? El tambor tiene energía, es lo que a nosotros nos atrae, nos lleva, nos eleva, nos llena de alegría. Entonces, creo que desde ese lugar enfoqué también el taller para darlo ahora, porque me encantaría que lo trabajemos desde la energía que emana el tambor, que emana la percusión. Porque sin la percusión no existiría carnaval. En Río, por ejemplo, veneran al percusionista, al músico, porque sin esa escuela de zamba no existe carnaval. Ellos desfilan solamente con un zamba enredo. A diferencia de otros carnavales, por ejemplo, los que nosotros tenemos acá en Argentina, que nos nutrimos, obviamente, tomamos de referencia a ese carnaval que es único en el mundo, además de ser el más importante, en algunos aspectos es tomado de referencia, pero en otros, el carnaval toma la forma de acuerdo a las costumbres, tradiciones... Tipo, ¿qué hora cerraría, mamá? La cultura general que está basada o relacionada con ese pueblo, con esa ciudad, ¿sí? Por eso muchas veces, por ejemplo, en el carnaval de Corrientes, que es la municipalidad la que está organizando, un carnaval súper representativo, hay mucha influencia de lo que es el chamamé, porque es una cuestión propia, cultural, idónea, ¿sí? Entonces tiene muchos elementos que son de expresión popular, cultural, propias, tradicionalistas de ese lugar. Por eso es importante diferenciar carnaval y samba. Si bien en el carnaval, sobre todo el de Río, como mencionamos, vemos específicamente la expresión del samba, no quiere decir que siempre que hablemos de carnaval va a haber samba, ¿sí? Porque hay otros carnavales en el mundo que no tienen samba, ¿se entienden? En este caso yo voy a trabajar samba, ¿sí? Porque es lo que a mí hoy me lleva adelante, que me gustaría relacionar este taller, sobre todo con lo que es la cultura del samba, en el carnaval. No sé si se entendió, como les dije, no los veo. Le habla una pantalón negro, decía. Te ve perfecta, Gaby, si te escuchas súper bien, y te entiende mejor todavía. Te juro que te voy a pasar después una foto de cómo estoy viendo. Este es tu chiste. La tecnología a mi favor. Se entiende perfecto, dicen los chicos. Obvio que se entendió todo clarísimo. Perfecto. Bueno. Bien, vamos a trabajar ahora algunas combinaciones que pueden ser propias entre otros movimientos a utilizar dentro de lo que sería un desplazamiento de carnaval. Muchas veces también me ha pasado que, por ejemplo, en algún desfile, para los lugares donde se acostumbra a hacer solos de batería, el resto de la comparsa no sabe qué hacer. O sea, el resto de integrantes o pasistas de las comparsas no saben qué hacer en ese momento. O sea, en el show de batería. Entonces, me parece súper importante como recursos para tener en cuenta, o para aquellos que son pasistas, integrar lo que sería un solo de percusión o un solo de batería. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que venimos haciendo, les fui mostrando pasos básicos de lo que es el samba. Recién marcamos a doble tiempo el descanso, comenzando con su derecha, llevando hacia atrás, porque el tiempo siempre lo voy a marcar hacia atrás, y trabajando en tres cambios de peso. ¿Sí? Me pongo al perfil. Trabajo atrás, cambia el peso al frente y vuelve atrás. Si yo estuviera al relevé, en el caso de las mujeres, como les decía, marco atrás, al frente y atrás. ¿Sí? Siempre cambiando el peso y elevando el pie del piso, relajando la rodilla, sin olvidar el movimiento de cadera. ¿Ok? Otra forma que estuvimos trabajando es colocando los pies en forma lateral, elevando en tres tiempos también, para marcar la cadera. ¿Sí? En este caso, trabajando a doble tiempo, o sea, uno y dos, nada más. Pero si yo le doy la connotación de base, de machille, chac, 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 que normalmente se trabaja hacia el base para samba, estoy marcando ese tiempo, sin cruzar los pies atrás. Cuando cruzo los pies atrás, es importante direccionar la cadera. La cadera va a rotar hacia las diagonales. ¿Sí? A una diagonal y a la otra. ¿Ok? No quiere decir que abra la pierna. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es rotar las caderas. Entonces, dirección a una diagonal, o dirección a la otra. ¿Se entiende? Y obviamente la flexión de rodilla es lo que a mí me permite que la cadera tenga libertad para moverse. ¿Ok? Entonces, para cruzar, voy a direccionar el mismo trabajo que hice al lateral, en un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora lo voy a direccionar a las diagonales. Diagonal, uno, dos, tres, y acompaña brazos. Relajados. Eso. Lo muestro otra vez. Sale lateral, dirección. Lateral. Lateral. Dirección. ¿Entendió? avísame Víctor si vamos hasta ahí genial Gaby, súper, súper bien ok, perfecto otros movimientos que nos pueden servir para desplazamientos dentro de lo que es también la calzada al desfile o también para desplazarme en el espacio escénico son por ejemplo pose, descanso paso, descanso que estábamos haciendo hoy y de acá voy a derivar otro movimiento que se utiliza para desplazar voy a marcar pie de apoyo y sobre él voy a volver a pisar piso otra vez me desplazo uno me desplazo dos y cambio el perfil, direcciona a la espalda marqué avanzo, camino vuelvo, giré direcciono de acá lo mismo una vez que apoyé vuelvo a pisar sobre el mismo marco apoyo dos tres y marco me voy dos tres 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 si lo hacemos si lo hacemos más fluido es de la misma manera pero voy a hacerlo de acuerdo a la velocidad de lo que me esté pidiendo también el ritmo o la melodía que esté trabajando entonces vamos a trabajar con derecha y voy a desplazar el tiempo lento y luego un tiempo rápido sale derecha marca un dos tres y sale un dos tres y sale un dos tres y sale un dos tres y ahora velocidad cinco seis siete y un dos tres y un dos tres y un dos tres y un dos tres y ¿Y puede ser más rápido? sí, dependiendo de lo que yo necesite trabajar, lo voy a poder desplazar. En otros movimientos también podemos hacerlo caminando, en el estilo carioca la mujer, bambolea mucho las caderas, las piernas van siempre elevándose, mostrando mucho la silueta, la seguridad al momento de avanzar, desplazar, centrar, o lo que sea. Entonces, yo acostumbración a las chicas, cuando estamos en clase, piernas kilométricas, y hasta acá tienen que llegar las piernas, tengo que crear esa idea, aunque no las tenga, pero tengo que elevar todo ese movimiento, subir caderas para poder salir y avanzar, y por sobre todo seguridad al hacerlo. Me lo creo, soy Ben Jones, ¿ok? Entro con toda la actitud, caderas hasta acá arriba, voy a marcar avanzando, cruza, 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 cruza. Otra vez, cinco, seis, siete, se va. Un, dos, tres, cuatro. Brazos, pueden acompañar, o en el lugar, solamente voy a marcar la cadera, o voy trabajando otro movimiento. En algunos casos van a ver que también los trabajan con brazos hacia atrás. Depende de la forma y la comodidad que yo sienta al hacerlo, ¿sí? Que se vea natural. ¿Ok? Entonces, trabaja. Un, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, ¿sí? Este desplazamiento lo puedo hacer en todo el espacio. Entonces, entro, o voy variando. ¿Está? Un, dos, tres, cuatro. Y quedo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cómo anduvimos con las caminatas? Lo importante siempre es elevar. Y cuando elevo, siempre la pierna que va a subir, peina, es decir, rosa la otra pierna. Cuando subo, también voy a elevar la cadera. ¡Pah! Para poder salir. Despeina siempre con el pie estirado. Eso también es importante, ¿sí? Porque no da que esté divina y ¡pum! Los pies, por favor. Cuida en líneas. Con calzado también se nota. Todo. ¿Sí? En el caso del varón, trabaja todo más a tierra. ¿Sí? Va a poder trabajar una caminata, pero va a ser, dependiendo del estilo, en el caso del estilo más tirando a malandro, ¿sí? Masculino. Es más a tierra, más pausado. O en el caso de que sea con velocidad, igualmente, lo que no hace es elevar demasiado, mostrando caderas. No mueve caderas como la mujer. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Bien. Vamos a ir repasando entonces. Vamos a trabajar. Para descanso. 5, 6, 5, 6, 5, 6, y traslado. Salgo y 1, 2, 3, 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 salgo y 1, 2, camina lenta. Bien. Camino, 5, 2, 3, salgo y 1, 2, 4. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, salgo y 1, 2, 3, mejor. Dale, 5, 6, 5, 6, derecha, dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, salgo, 2, 3 y salgo, 2, 3 y salgo, 2, 3 y salgo, 2, 3 y camina, 2, 3, 4, vuelvo y 1, 2, 3, 4, dale, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y, 1, 2, 3 y, 1, 2, camina, 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 ¿se entendió hasta acá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar entonces a esos desplazamientos que estuvimos haciendo, tiempo de samba, ¿sí? Marque entonces, tiempo de descanso, 4 veces, me voy, me desplazo al lateral, 4 veces también, camino 4 veces lenta y voy a cerrar. ¿Cuándo cierro? Voy a comenzar con samba atrás, prepara y suba el relevo. Siempre que voy a fumar, tengo que realizar una preparación previa. Obviamente, por ejemplo, una elevación, o van a ver también, normalmente, técnicas de samba en los P, partido alto, o sombre enredo, que se utilizan mucho los kick-ups o rebotes, que a las chicas les gustó mucho, o a los chicos también. Por ejemplo, rebotes marcados, ¿sí? Kika. En ese caso, si la música lo está solicitando para hacerlo con esa energía, con esa intensidad, sí deben ser realizados de esa manera. Si la música no me pide, yo no puedo realizar un kick-up con esa intensidad en otro tipo de música. Es importante también reconocer el estilo musical que yo estoy llevando adelante, que elegí, al igual que la letra. En este caso, es instrumental, ¿sí? No nos está diciendo nada. Pero, cuando se trata de una musicalista cantada, es importante conocer sobre la letra qué es lo que nos está diciendo. Siempre y cuando estemos relacionándonos con, por ejemplo, la cultura brasileña, en este caso, normalmente los que están en el carnaval de Argentina, los amanredos o temas inéditos, están cantados en español, ¿no? Así que es más fácil reconocerlo. Bien, entonces, una vez que llego con las caminatas, cuatro, como dijimos, cerré, un, dos, tres, preparo, y voy a zambar. Con derecha atrás, sale, un, dos, tres, cuatro, y voy a girar en el eje. Cinco, seis, siete, queda. ¿Ok? ¿Se entendió? Otra vez. Lo muestro de frente ahora. Llegué de las caminatas, cierro y zamba derecha. Un, dos, tres, cuatro, y va a girar. Cinco, seis, siete, queda. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Gabi, te hacen una preguntita acá. Diga, diga, diga. Dice, ¿el rebote está permitido? Dice, preguntan. ¿Cómo permitido? ¿En qué? Así dice la pregunta. ¿El rebote está permitido? Preguntan. Y ahí le responde, Julio, sí, antes de zambarla, dice él. Claro, es una preparación, pero es distinto a lo que yo explicaba, hacer referencia a la intensidad. O sea, supongamos, lo voy a mostrar para que se aclare. Yo acá estoy haciendo, suponiendo otro movimiento, ¿sí? Quiero empezar a zambar, ¿sí? Voy a preparar, o vengo de otro movimiento, preparo suavecito. ¿Por qué? Porque a la vista sería chocante que yo hiciera esto. ¿Entienden? Y me pongo esta parte. Porque la música, este tipo de música que yo estoy utilizando, no me pide la intensidad de ese movimiento, ¿sí? O sea, la preparación tiene que ser acorde a lo que yo esté utilizando. ¿Se responde la pregunta? Sí, perfecto, dice. Sí, perfecto. Es, más que nada, es como para que yo le dé un marco, ¿sí? A lo que terminé de realizar, como para separar, entre comillas, o justamente para preparar, dar un impulso también. No siempre es para separar algunas cosas o cerrar, también es como para preparar y dar el impulso. Porque ese rebote es lo que me permite, rebote entre comillas, o preparación, lo que me permite es elevarme para comenzar, ¿sí? A trabajar el zamba. En el caso de que yo esté utilizando una música más rápida, esa preparación, justamente ese pique, es lo que hace que yo tenga impulso al momento de zambar. ¿Se entiende? Igual no quiere decir que termino un paso y va un cierre, un pica o algo. Lo tengo que ir trabajando acorde a lo que la música me va pidiendo. ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto. Bueno, ¿podemos hacer hasta ahí entonces? Marcamos base, cuatro desplazamientos, cuatro avances, zamba, giro en el eje y quedamos hasta ahí. ¿Ok? Dale. Bueno. Cinco, seis, cinco, seis, siete, dale y un. Salgo y un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres. Preparo, zambé. Atrás, dos, tres. Va girando. Un, dos, tres. Queda. Un, sigo. Un, dos, tres. Me fui. Un, dos, tres. Me fui. Un, dos, tres. Me fui. Un, dos. Vamos, avanzo ahí. Un, dos, tres. Queda. Estaba más atrás. Un, dos, tres. Gira en el eje. Un, dos, tres. Queda. Ok. Muy bien. ¿Cómo anduvimos? ¿Cómo pudimos ver todo? ¿Pudieron hacerlo bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy leyendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar un poquito de complejidad. ¿Sí? Para quienes ya tengan técnica o un trabajo de base. Bueno, muchos de mis alumnos que están acá saben que a mí, particularmente, me gusta trabajar siempre todo lento, primero, para trabajar bien la técnica, pulir, y luego buscar la velocidad, la destreza. ¿Sí? Porque la velocidad no es sinónimo de que el movimiento sea limpio, o prolijo, o esté bien trabajado. ¿Sí? Entonces, siempre es importante aprender el paso a paso, ir puliendo, que todo forma parte de un proceso de incorporación, de práctica, mucha, mucha práctica. Y luego, ir buscando la velocidad, que es parte también de esa práctica, y que solo se adquiere con training. ¿Sí? Aquellos que ya tengan un nivel de técnica más elevada, o que ya tienen un training, vamos a hacer lo siguiente. Igual todos lo aprenden, ¿sí? Del descanso, lo vamos a dejar igual. Me voy, me desplazo los cuatro, porque vamos a tener al mismo tiempo. ¿Sí? Pero acá, voy a hacer, ta, 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 ta. El desplazamiento lo voy a marcar, un, un, dos, tres, y. Y, otra vez. Sale, un, un, dos, tres, y. El movimiento de piernas y caderas es de la misma manera. ¿Ok? Trabaja, va goleando, pero acá voy a dar un toque distinto. En el tiempo voy a trabajar con un contratiempo, ¿sí? Para deslozar la música o el ritmo de otra manera. Entonces, sale con izquierda, un, un, dos, tres, y. Y acá, cierra, y el samba va a hacer rápido. ¿Sí? En lugar de hacer lento, ya voy a ir al palo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y gira ocho tiempos también. Ocho, rápido, ¿no? El resto sigue siendo cuatro lentos, en el caso de que se les complique, y si no, todos probamos con velocidad. ¿Se entendió? Sí. ¿Lo muestro otra vez? Salía, izquierda para avanzar, ¿sí? Un, un, dos, tres, y sale, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y se va a girar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y queda. ¿Ok? ¿Se entendió? Vamos con música. Perfecto, dicen Gaby. Uno, cinco, seis, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y estaré caminando, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya te va a girar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya te queda. ¿Sí? Va de nuevo. Vamos todo. Vamos, vamos. cinco, 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 seis, siete, y un, dos, tres, y cuatro. Abre. Un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y avanza, 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 queda trampa. Estoy trabajando lento, ¿eh? Va a girar. Va. Lo que ya sea con velocidad, mantengan. Vamos a hacer dos veces repetidas, ¿sí? Yo voy a hacer una rápida y una lenta. Cinco, seis, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, y cuatro. Dale. Voy lento. Un, dos, tres, y dale tamba. Vamos atrás. Cinco, seis, cinco, seis, siete, y un, dale, me voy. Avanza, y un, y tamau. Ok. ¿Queda ahí? Como anduvimos. Me dicen, no, no, trato de salir de escape y no, no hay forma con la pantalla. Dicen de diez, genial, me encanta, súper, son los comentarios en el chat. ¿Cómo están ustedes? ¿Podemos hacer unas tres veces, repetimos, y toman agua rápido? ¿Y avanzamos? Sí, sí, profe, sí, sí. Me encanta el meleto. Estoy un poco a transpirar, un pulmotor, por favor. ¿Cómo? Un pulmotor, Pierre, acá. Que, por favor, que no me pones por vos. Ni empezamos, pará. Te voy a pasar la foto y cómo veo, te juro, de verdad, luego lo subo. Entré en calor, dicen acá, ya me agarró calor. Voy a bajar de kilos, dice Vane. Estamos re manija, dice Jesús. Eso, ahí vamos entonces. Dale que no pare. cinco, seis, cinco, seis, siete. Dale arriba, y un, dos, tres, cuatro. Abre, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, movimiento. Y un, dos, tres, prepara, también. Un, dos, tres, cuatro. A girar, cinco, seis, siete, y queda, voy atrás. Cinco, seis, vamos con velocidad, cinco, tres, siete, y un, dos, tres, cuatro, también. Un, dos, tres, y un, dos, cadera, con fuerza. Un, dos, tres, y un, dale tiempo en tres. Un, dos, tres, y, tanda. Levanto, tiene el pinto, y enmarcada las caderas. Ok, otra vez. Cinco, seis, cinco, seis, siete, y marco. Dos, tres, un, cuatro, sanguio, me voy, me voy, me voy, me voy, avanza. Un, dos, tres, y samba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, va a girar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así queda acá. Ok, voy a agregar un paso, chiquito, como para seguir, lo apretemos, toma el agua, y continuamos. ¿Sí? Me coloco de espalda, voy a llevar, ¿hablo bien? Lo voy a llevar derecha, marco, afuera, y va a empujar, ¿sí? Puyo. Con el pie voy a ayudar a empujarlo afuera, la cadera va a salir, ¿sí? Como si estuviera empujando con la cola, desde el glúteo voy a acompañar, pega, otra vez, cerrado, vamos a terminar el samba, y pega, y pega, y pega, ¿sí? Acompaña el pie también, no es solo la cadera, ¿ok? Que no se vea trancado el movimiento, sale, empuja, desde donde se queda, voy a cruzar por atrás, atrás, abrió, y al frente, doy espaldas otra vez, empujé, pa, llevo atrás, abrió, cruza el frente, ahora vuelvo a abrir afuera, pa, vuelvo atrás, abrió, y quedé, otra vez, y empuja, atrás, abrió, crucé, empuja, atrás, abrió, quedé, va de frente, y sale con fuerza, pega la cadera, pum, y pega, atrás, dos, y pega, atrás, dos, y pega, atrás, dos, y pega, atrás, dos, atención, pega, por atrás, voy a trabajar más rápido ese contratiempo, ¿sí? Sale, pega, por atrás, es el mismo paso, pero con velocidad, lo voy a hacer más chiquito, ¿sí? En lugar de ir marcando grande el movimiento abierto para desplazarme, al hacerlo rápido, el paso se reduce en espacio, ¿sí? No quiere decir que lo haga más lento, perdón, con menos fuerza, menos marcado, o más relajado, no. Quiere decir que tengo que ocupar menos espacio para trasladarme, y poder llegar a la música al tiempo que me pide, ¿sí? Porque si yo quiero hacerlo igual rápido, no voy a llegar en el tiempo, ¿sí? O puede ser que llegue con mucho entrenamiento y práctica, ¿sí? Entonces, voy a marcar afuera, pa, y voy a cruzar por detrás, el contratiempo rápido, ta, 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 pega afuera otra vez, y, contratiempo, ¿ok? Voy de espalda, espalda de derecha, y, pega, pa, 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 pega, pa, 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 ¿ok? Otra vez, cinco, seis, siete, ¿sí? Pega por detrás, pega por detrás, pega, un, dos, y, 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 ¿ok? ¿te enseñaste acá? Sí, dicen todos, Gaby, perfecto, me encanta, perfecto, súper bien, genial, también están poniendo acá en el chat, perfecto, bien. Aprovechen a tomar agua rápido, y vamos a incorporar entonces esto a la secuencia. Buenísimo, dicen Gaby, bárbaro, súper bien, genial, comentan ahí en el chat los alumnos. Bueno, me alegro. Mientras, toman agua rapidito, voy a hacer un intento acá. Ja. 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 ¿Tienen algunas preguntas después al respecto? Bueno, el que estamos trabajando, yo siempre uso de base en las clases, o sea, el instrumental de samba, pero, luego lo vamos a ir adaptando, obviamente, siempre también teniendo en cuenta, el estilo, y la forma en que se va, se va trabajando, con las velocidades, va a influir o no, ¿sí? En los cambios. O sea, ¿esta secuencia la puedo adaptar a otra música que esté cantada? Sí. A otro estilo, sí. O sea, me giro más rápido, supongamos. Pero, va a influir también, si esa música tiene algunos matices, ¿sí? Porque por ahí, algunos cortes que estamos trabajando no van a estar justo para que los pueda trabajar en esa música que escogí. Pero, siempre se puede manejar eso. bien. 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 Bueno. ¿Cómo estamos? Gaby, una pregunta, te hacen acá Dice, ¿los varones pueden bailar en punta? Sí, el varón puede trabajar en punta Depende mucho del estilo que quiera ejecutar No quiere decir que no puede bailar en punta Puede trabajar Normalmente el estilo masculino se trabaja Dependiendo también de cómo lo quiera Marcarse como pasista o estilo malandro Influye mucho también desde ese lugar Por ejemplo, si lo hacen en estilo varonil Normalmente el movimiento de cadera no es común No se trabaja Sobre todo el estilo malandro Es más de piernas, es más de pies Por eso se llama la técnica también Samba en los pies Y es más propio de las mujeres El movimiento de cadera o el trabajo en puntas ¿Se entiende? Igualmente muchos pasistas Conocidos Que también trabajan con punta En punta Pero Lo siguen haciendo desde un estilo masculino Por eso le influye Como lo quieran trabajar ellos Siempre hablando también de lo que es El samba Dentro de la cultura carioca ¿Sí? Porque nuestro carnaval tiene otras influencias Por eso lo decía hoy De la misma manera Hay otras influencias Como hablábamos hoy En cuanto a la referencia Y que en muchos casos se ve Reflejado En los shows de baterías En los solos de batería Que hacen las escuelas de samba Las baterías Que justamente se basan En los toques Que nacen del batuque ¿Sí? Del candomblé De los ritmos afro Y que sucede muchas veces Que quienes Tienen que desempeñarse O danzar Al son de la batería No tienen recursos De qué movimientos Específicamente realizar Justamente esos cortes O no saben la diferencia Entre lo que es un samba O una danza afro O de ritmos de bahía ¿Sí? Es muy amplio Es muy amplio Todo el contexto Bueno, de hecho Nosotros Hacemos Este trabajo Con el profesorado de samba Hay muchos de los chicos Que son Alumnos Del profesorado Egresadas también Aquí presentes Que realizan ese estudio En todos los años Tanto teórico Como práctico De toda Que es la cultura Porque no paso Solamente por sambar O sambar bien Por conocer la técnica O algunos pasos Quienes tienen la posibilidad De tomar aulas Con maestros Que son Brasileros O que son también Relacionados Con la cultura Están relacionados Siempre Te dicen Que cuando Nosotros sambamos O estamos realizando Una danza Relacionada con el samba No estamos solos ¿Sí? Porque Como dije al principio Es una cultura ancestral O sea El samba Es ancestralidad Entonces Siempre hay Detrás nuestro Todos aquellos Que lucharon Y que nos acompañan Para llevar adelante En este caso Esta Esta maravillosa danza Como lo es El samba Muchas veces En las baterías Se suelen escuchar Dentro de los ritmos Que se utilizan Un yeshá Que es una base De ritmo afro Bueno En mi caso Este año También Representamos Con la batería Sabukai Un basi Que es un toque Para un orishá O guerrero O un Hay muchas Muchas cuestiones Que son Importantes Al momento De enriquecer El conocimiento ¿Sí? Que es importante Conocer De forma Consciente Que es lo que Yo estoy haciendo ¿Sí? No pasa solamente Por danzar O llevar Representar Una batería Estar adelante Una batería Hacer un show Sino que también Es importante Tener en cuenta ¿Qué es lo que Yo estoy haciendo? O sea ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el mensaje Que yo estoy dando Con esa danza? Y si está relacionado A lo que se está tocando Por sobre todo ¿Sí? Bueno ¿Estamos? Perdón Respondí a la pregunta Me fui como Encomando varias Varias cosas ¿Tienes la fantasía? ¿Cómo? Hola No, no, no Ahí había Un micrófono abierto Acá dice Gaby Amamos todo el conocimiento Que tenés Sí estamos Estamos listos Qué lindo Todo lo que decís Desconocía Así que gracias Y es importante Bueno, gracias Gracias a ustedes Igual Como siempre digo Estamos juntos Así que el conocimiento Lo vamos adquiriendo También En equipo Uno no nace Sabiendo Pero es importante Interiorizarse Sobre todo Cuando no es una cultura Que se muestra Cuando estamos Haciendo una apropiación O una representación De ella Es importante Tener Respeto Por sobre todo Porque como les dije No pasa solamente Por sambar O Trabajar la técnica De sambar o pez Sino Es una cultura Muy, muy amplia Muy, muy rica Maravillosa Que quien la siente La vive De otra manera Eso creo que es Lo más importante Y Creo que Yo trato Al menos De transmitirlo Y creo que Es muy importante Que ustedes también Empiecen a sentirlo así Así que ojalá Este taller También sirva como para que Ustedes empiecen a interiorizarse A investigar A averiguar Para aquellos que también Quieran formarse Dentro de la Carrera que nosotros Impartimos Obviamente son bienvenidas Las consultas Y bueno Vamos a seguir bailando Para que no se enfríen Arriba, arriba Voy a repasar entonces Dentro de lo que veníamos Trabajando Para trabajar Esto no es una coreo Estamos haciendo técnica Por ahora Luego cuando lo vamos A incorporar Dentro de la música Ahí le vamos a ir Dando el estilo ¿Está? Para que quede Como una coreo Entonces Voy a trabajar Los cuatro tiempos Que hicimos de descanso ¿Sí? Después me desplazo Voy a marcar esto Para definir Para quienes Estén trabajando En tiempo lento ¿Sí? Vuelvo a repasar Van a empezar Con pierna izquierda Para cerrar Entonces le va a quedar Preparada la pierna Al salir ¿Sí? Un Dos Tres Cuatro Y sale Con derecha ¿Ok? En el caso de los dos Lo mismo Entonces arranquen Con su izquierda Al comenzar ¿Sí? Me desplazo Cuatro tiempos Me voy Cuatro veces ¿Sí? Cuatro veces Cuatro veces Y de acá camino Cuatro veces también Un Dos Tres Cuatro Cierro y preparo Recuerden Preparo ¿Sí? Arranco con derecha Samba Cuatro tiempos lentos Y luego voy a girar En el eje Cuatro tiempos otra vez ¿Va? Preparo Sale samba Un Dos Tres Las que hacen con velocidad Van a ser ocho tiempos Rápidos ¿Ok? Y de acá Voy a apoyar Mi pie izquierdo En la base Para sacar la derecha afuera Empuja ¿Se acuerdan? Pega Pa Por detrás Pa Por detrás Queda en el medio Otra vez Termina el samba Gireme el eje Pa 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 Quedo con la pierna izquierda de frente Apoyo Y empuja con derecha Un Por detrás Empuja Vuelvo y queda ¿Ok? ¿Estamos? Las que hacen con velocidad La única diferencia era que Terminaban la caminata Y salía Un Dos Tres Quedé ¿Sí? Contra tiempo Marqué Sale Ocho tiempos de samba de frente Ocho tiempos para girar Y voy a salir Pega Por detrás Pega Vuelve y queda ¿Sí? 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 Vamos Cinco Seis Sal izquierda Cruza y va Un Dos Tres Me voy a deslazar Un Dos Tres Se va Un Dos Tres Se va Un Dos Tres Se va Camina Cuatro tiempos Un Dos Tres Y samba lento Dos Tres Va a girar en el eje Un Dos Tres Va a salir y marcar Pega Por atrás Pega Vuelve y queda Va Voy atrás Dos Cinco Seis Siete Sale Y un Dos Tres Me voy Y marco Dos Tres Sale Y marco Dos Tres Sale Y marco Dos Tres Sale Y marco En tres El avance Uno Un Dos Tres Descansa Más Un Dos Tres Va Cinco Tres Tres Gire Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Salgo Afuera Marqué Pega Por detrás Pega Vuelve Y queda Como anduvimos ¿Vamos bien? Va Va De nuevo Voy De espalda Cinco Seis Cinco Seis Siete Salgo Y un Dos Tres Va Me voy Marco Dos Tres Y Marco Dos Tres Y Marco Dos Tres Camina Un Dos Tres Cuatro Tres Girando Un Dos Tres Aperdo Ya lento Un poquito Cinco Seis Voy a salir Y Marco Por atrás Marco Vuelvo Y queda Perdón La cara está más lento Otra vez Vale Voy a ir rápido Directo Vale Cinco Seis Cinco Seis Siete Y va Un Dos Tres Pago en el estrazo Y un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Dos Salen Deje de avance Un Un Dos Tres Que le tapa Un Tirando Va a salir Pega Por atrás Pega Vuelve Y queda Ok Muy bien ¿Cómo anduvimos hasta ahí? ¿Dudas? De diez Dicen Gaby Súper bien Estoy viva Todavía Dicen Algunos Alegra saber eso Elena Van a salir Vivos ¿Cómo que no? Genial Genial Vamos Todavía Perfecto Voy a hacer algo Mientras Bueno Vamos entonces Ahora A sumar A ese cruce Que estoy haciendo Desde donde Marqué Por afuera Sale Atrás Marca Afuera Vuelve Marca Adelante Marca Adelante ¿Sí? Y la pierna De atrás Va a envolver Va ¿Sí? La pierna De atrás Envuelve Me estoy colocando En espejo Así Vuelvo Como estaba recién Mirando hacia adelante ¿Sí? Dice derecha Acá estoy igual a ustedes Derecha Por atrás Y al frente Izquierda Por atrás Y apoya Izquierda Al frente La de atrás Envuelve Va Voy a hacer Un cruce Como un salto De rayuela ¿Sí? De izquierda Al frente Va Va El peso Está en el medio Y voy a girar O desenvolver Tú Otra vez Muestro en espejo Izquierda Al frente La pierna De atrás Envuelve Voy a girar ¿Sí? ¿Se entendió? Para el giro La técnica De giro Es importante Siempre Quirar primero Con la cabeza ¿Sí? La cabeza Es lo que me da La dirección Para la técnica De elegir Volviendo entonces Sale Derecha Por atrás Izquierda Vuelvo Prepara Y pa ¿Sí? Fíjense Que hay un rebote ¿Sí? No es el rebote Ni es el salto Ni es pum Para el piso Es medido ¿Ok? Siempre 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 En cada rebote O saltito Que ustedes hagan Tengan en cuenta La flexión Previa Al salto O rebote Y la flexión Posterior Cuando lo terminan De hacer O sea El cuerpo ¿Está? Entonces En este caso Yo preparé Con la izquierda Y ya lo estoy Flexionando ¿Sí? Vuelvo a elevar Fíjense Lo elevo Flexiono otra vez Y de acá Voy a girar ¿Ok? Entonces Volví con la izquierda Pegué afuera Volví Flexioné Y Giré ¿Ok? Salió No muestro de espaldas Fui con la izquierda Volví Flexioné Y Giré ¿Está? Entonces Hice Ocho tiempos De samba de frente Los que fueron rápidos Ocho tiempos Girando Marque afuera Vuelvo Class Marco Vuelvo Y gira ¿Ok? Hasta ahí con un psiquis ¿Salió? Sí Sentó Gaby Perfecto Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ahí va Cinco Seis Con la izquierda Marco Y Un Dos Tres Va Se va Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Dos Queda ahí Samba Va Perdón, camina Tres Va de nuevo, va de nuevo Perdón Recipe Cinco Seis Y siete Dale Y Un Dos Tres Me voy Ahora sí Un Dos Tres Y Y Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Camina En tres Y un Un Dos Tres Quede Tamba Dos Tres 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 Va a girar Va a girar Un Dos Tres 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 Sale Tres Pega Por atrás Pega Vuelve Y Y Tres 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 Va a girar Un Dos Tres Sale Acá Marca Por atrás Marca Vuelve Y Acá Tres Tres Otra vez Cinco Tres Sale Todo rápido Un Dos Tres Se va Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Dos Tres Un Dos Tres 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 El eje Sale Y Marca Y gira Quedó Ven ahí Cinco Seis Tres Y Un Dos Tres Va Y Un Dos Tres Se va Un Dos Tres Se va Un Dos Tres Se va Un Dos Camina Y Un Un Dos Tres Quedé Samba Dos Tres Cuatro Cinco Seis Girando En el eje Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y sale Acá Salgo Por atrás Salgo Vuelvo Y quita Cinco Muy bien Herma Ok Súper Como anduvimos Estamos bien Con pulpotoro No No es necesario Todavía bien Estamos de diez Dicen Estamos súper Bueno Excelente Gaby Intensidad Ahora Bien Te consulto Víctor Mientras Estoy buscando Rápido La Música Acá A ver Déjame ver Si puedo Ingresar Directo Si no Acá Puede ser Porque si Lo estoy tratando De acceder Desde el Teléfono Digamos Para poder Verlo Porque si no No veo Nada Es re triste Bueno Mientras Mientras Está entrando Vamos Vamos a poner Esto Estoy dando El acceso A hogar Ok Celular Y sigue Reproduciendo En el Apongo ¿Sí? Eso Eso Preguntaba A ver A ver A ver Perdón No No Sabes que no No lo puedo hacer Por las dos Voy a salir nomás No Está Está bien Así como está Está bien ¿Vos me lo podés apagar? Sí Sí Ah Listo No actives El audio De tu teléfono No No activo nada Listo Quedó ahí Buenísimo ¿Ves entonces Gaby? Sí Por lo menos A vos cuando hablaste Veo Así que Bien Vamos a trabajar Este tema Este tema es de Beth Carvalho Una Gran referente Del mundo del samba Este tema se llama Vaux festejar En este caso Está acompañado De la batería Manguel Voy a festejar Quiere decir Bien Bien Les marco la entrada Cuando empiece a cantar Vamos a trabajar De esta manera Es lo mismo que estuvimos haciendo Que les dijimos Vamos a usar como Complicación ¿Sí? Vamos a trabajar Yo La Pa Pa ¿Sí? Va de nuevo En lugar de hacer de seguido Voy a trabajar la base Pero voy a ampliar ¿Sí? Voy a trabajar acorde A lo que me está pidiendo La percusión Entonces Marco Con izquierda Derecha Y sube Pa Pa ¿Ok? Va de nuevo Y Lloras Pa Pa Cinco Seis Siete Y Lloras Pa Pa Cuando Sube la cadera Sí Estoy acompañando Con el pie en punta ¿Está? Cuando bajas Marcas de abajo La cadera La pierna de apoyo Va a flexionar también Para aumentar El efecto De que baja la cadera ¿Sí? Sube Baja ¿Ok? Otra vez Y Un Dos Subió Bajó Otra vez Cinco Seis Siete Y Un Dos Subió Bajó ¿Se entendió? ¿Sí? Llora Pa Pa No Volga Va a decir ahí Lo que sigue Vamos a marcar hasta acá Primero La primera parte no entra ¿Ok? O sea, es preparación ¿Se van a tirarse la canta? ¡Tá! ¡Tá! ¡No! ¡Voy! 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 De nuevo Solo para mostrar Otra vez Ahora sí Cinco Seis Seis Y ¡Sale! ¡Tá! ¡Tá! ¡Vamos! 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 Voy a cambiar el lado con la cadera ¿Ok? Fíjense De la misma base Voy a ir sumando detalles ¿Ok? Entonces derecha Perdón Subo izquierda Izquierda Derecha Pega Vuelve Abro Y marco Del otro lado Directamente ¿Sí? Uno Dos Y voy a sumar De este lado O sea repetir Lo mismo que hice Del otro lado Pero voy a hacer En tres cortes Esta vez Arriba Abajo Y vuelvo a subir ¿Sí? Tras 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 Otra vez Entonces Sal izquierda Llora Pa Pa Abro Abro Marco Y quedo Abro Pa 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 ¿Se entendió? ¿Lo muestro de costado? De espaldas ¿Cómo lo necesitan? Mejor por las dos Voy de espaldas Sale Izquierda Izquierda Derecha Pa Pa Abro Marco Vuelvo Y Pa 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 ¿Sí? Pa 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 La base Es muy importante Para el movimiento ¿Está? La base Es muy 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 importante Para recibir La fuerza Que yo voy a trabajar Con la cadera En este caso Contrario Bien Vamos con música ¿Se entiende? A ver acá Si puedo ver Los chats Ah Sí Buenísimo La música Se llama Bo Festejar La pueden buscar Es de Beth Carvalho Ah Julio te lo compartió Mirá Julio es Así Muy bien Siempre atento Sí, sí Ahí está el enlace Exacto Igual lo pueden buscar Es de Beth Carvalho Va Cinco Seis Siete Dale Y Pa 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 Sí Queda Pa Pa Llegó Está poniendo emocionante Esto Vamos Vamos Cinco Seis Siete Salió Y Pa 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 Llegó Pa 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 ¿Cómo anduvimos? Eso Exacto Ahí están pasando de aquí Bien ahí Bien ahí Voy mirando Genial Vamos entonces Yes 2 3 7 Main 還有 Sala Sala No Pole Obrigado InSha Silvia Llegó D ребят Vai Pagar Pode Chorar Pode Chorar Paja Sala Paja Sala Paja Paja Sala Bien ahí, vamos yendo, vamos, Luke, sigue, se puso emocionante, le dije, se puso emocionante, ok, es importante como les digo también, la base para que después salga al palo, bien, entonces, que de, un, dos, ta, pa, automáticamente abre, un, está, ta, ta, abre, ta, ta, abre, y, abre, pa, 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 de acá voy a apoyar para salir, ¿está? Sale, un, dos, tres, y, un, dos, tres, y la secuencia que estuvimos trabajando, ta, y, un, dos, tres, prepare, acá se iba el Kika, rebotado, ¿sí? Pa, pa, ok, brazo lo puedo trabajar a un lateral, abierto, como lo quieran marcar, yo normalmente lo trabajo a un lateral, ¿sí? ¿Podemos hasta ahí? ¿Se entendió bien? ¿Se entendió bien para hacer hasta acá? Dale, ahí vamos. ¡Se va! ¡Uh! ¡Dos, sigo, sigo! ¡Tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Sale y samba! ¡Un, dos! ¡Tirando! ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Allí sí! ¡Va una más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ok, bien. Voy a pedir, si podés mostrar. Julio, encéndeme tu micro, a ver si se puede ver a vos. ¿Cómo lo haría el varón en este caso, sí? Estilo masculino. Julio es instructor de Sama, le enseña también en International Sama Wings. Ahí está el micrófono, Julio, activado. Ahí está. Ahora sí. ¡Eso! Ahí va, malandro. ¿Ponés la música? Espera, espera, espera. Gaby, Gaby, Gaby. Gaby, Gaby, Gaby. Gaby, necesito que Julio emita algún sonido en su pantalla para que se reproduja. ¡Ah, dale, dale, dale! Si podés poner vos el sonido, sería súper. Apágame a mí, por favor, en la otra también. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien ahí? ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? ¿No? ¿As? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escucha? Págame a mí. ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escucha? Ahí está, ¿se vio bien? ¿Otra vez? Dice, dale, la otra vez. Ahí se le tildó al parecer la conexión a Julio, que la dice Gaby. Capaz que puede salir y volver a entrar. A ver, ahí se escucha. Ahí te escuchamos, sí. Esperá que voy a ver cómo reinicio el otro. ¿Y la compu? La reinicié y la reinició, porque directamente... Dale. Igual. Acá se ve y se escucha todo, entonces pongo de nuevo. Te veo, perfecto. Y la compu, si querés, Gaby, la compu, mientras tanto la reiniciás. Dependemos de la tecnología. Gaby, si te parece la compu, la podés iniciar y volvés a entrar desde ahí también. ¿Se tildó? Sí, se tildó la imagen. Se te escucha bien, pero se tildó la imagen. La compu, Gaby, si la podés reiniciar y volvés a ingresar también desde ahí. Bueno, ahí vamos a esperar que Gaby se conecte de nuevo, así... Acá estoy. Bien. Ahí te vemos y te escuchamos. Sí. Bueno. Gaby, ¿y la compu mientras volvés a activar? Bueno, bueno. Igual la música la tenemos en el dispositivo, así que no pasa nada. Pero mientras tanto activamos el compu. Sí, decime. Dale. Mientras tanto prende tu compu, así la vamos activando para que te puedas conectar de ahí. Y te va a saludar mientras tanto, mientras los chicos toman un poquito de agua y descansan un poquito, para que nadie nos diga que le falta el aire y demás, para que no pase nada malo. A ver si anda... El sorteo mientras dice. Estamos perfecto, ahí estamos perfecto. ¿Tu compu ya la volviste a aprender, Gaby? Sí, se está encendiendo. Se está reiniciando, súper. ¿Esperamos? Sí, sí, vamos a... Te va a decir unas palabras, te va a saludar el intendente de la Ciudad de Corrientes, que también está siendo parte de este curso. Si puede activar su micrófono, el doctor y su pantalla. Así saluda a todo el país, porque hay gente de todo el país realmente, así que... Si anda por ahí, Rodri, si me ayudas a... Dí que entró por eso. Hola, hola. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que quería saludarlos. En especial a Gabriela. Gabriela Ceballos-Vertero, que nos ha... Está llevando adelante este taller tan magníficamente, con tantas asistentes. Tantos asistentes. Felicitar a todo el equipo de la Secretaría, Subsecretaría de Turismo, la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes. A Juanes, a Víctor Hugo, y a todos los que día a día están llevando y empujando esto del carnaval. Esto tiene que ver con una decisión que hemos tomado al principio de la gestión, y que era poner al carnaval como política de Estado. No solo en lo que hace al espectáculo en sí, sino en todas estas cosas que hacen a la preparación y a la generación de talentos, de personas que amen el carnaval y que puedan tener un desarrollo inclusive profesional en todo esto. Así que solamente ratificar eso, que todo esto es consecuencia de un gran equipo que tenemos, que amo el carnaval y que considera esto política de Estado, y la decisión de ponerlo quizás en la actividad cultural, artística, más importante que tiene la ciudad capital de Corrientes. Así que quería agradecerles, mandarles un gran abrazo, decirles a los disertantes que hay de varios lugares del país, inclusive de Brasil, que están acá hoy asistiendo que en Corrientes queremos tener un gran carnaval, y que estamos trabajando duro, y que estamos estudiando, y que estamos aprendiendo de los que saben, y que queremos que muchos correntinos y correntinas sepan y aprendan esto de la ciencia del carnaval, que es algo que tiene mucha pasión, pero que también tiene mucha técnica y mucho conocimiento, y para eso hay que aprender. Así que bueno, buenas noches y muchísimas gracias a todos, y les digo a los asistentes y a los organizadores que desde el municipio vamos a seguir con este trabajo, inclusive este año tenemos muchos desafíos por el tema de la pandemia, pero que hay una decisión de todo nuestro equipo, de todos los comparseros, de todas las autoridades de comparsa de sacar el carnaval correntino adelante, y estoy seguro que todos juntos lo vamos a hacer. Buenas noches. Muchísimas gracias Eduardo, muchísimas palabras de agradecimiento acá en el chat al señor intendente por estas oportunidades de capacitación, por lo interesante que son los talleres, por seguir trabajando en el carnaval aún en tiempos de pandemia, todo esto leemos en el chat, y te doy la palabra a vos Gaby, que sos la gran anfitriona de la noche. No, estoy re emocionada, no, la verdad un honor, un honor, un placer, como les dije hoy al comienzo, yo soy chaqueña, soy de resistencia, pero siento que Corrientes siempre me abrió los brazos, me recibió de la mejor manera, bien dice también un dicho, nadie es profeta en su tierra, y creo que con Corrientes yo siempre me sentí así, desde el cariño que me brindan, desde el amor que me brindan, desde el lugar que me dan también, así que gracias, gracias, y bueno estoy poniéndolo todo también, a pesar de las complicaciones que puedan surgir, creo que se entiende cuál es el objetivo y la intención de avanzar, de evolucionar, y también en pos del carnaval, así que muchas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Gaby, y continuamos entonces con este hermoso taller que nos está regalando hoy la Municipalidad, y también de la mano de Gabriela Ceballos. Gracias, gracias, ahí activé la compu, sí señor. Súper. Bueno, voy a cerrar lo que estaba faltando, sí, voy a cerrar acá, entonces puedo activar desde este lado, espera, a ver. Vamos a repetir. Muy bien, Gaby, si le pones sonido a tu compu, ahí te vamos a poder ver. Gracias, gracias. Ahí estamos, bien. Sí, no me dejaba atrás, ¿me escuchás? Sí, súper, súper bien. Bien, vamos a repetir hasta donde marcamos, y luego vamos con los últimos movimientos que nos estarían faltando. Ahí vamos. Dale, dale. Sí. Te va. Te va. Bien, 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 bien. Es lo que sigue esto, es muy, muy cortito lo que falta. Desde donde quedé. Cruza. Gira. Vas a preparar otra vez, ¿sí? Un pequeño rebote. Y voy a marcar cadera, con cadera derecha, ¿sí? Subiendo rodillas, para marcar con más fuerza, porque las pisadas me dan la fuerza en el corte, ¿sí? Marca. Un, dos, tres, cuatro. Y luego voy a repetir el paso, pero voy a acompañar con brazo. El brazo de atrás va a marcar un pequeño circulito, como si tuviera un aro de gula, ¿sí? Con ambos brazos, pero, voy a mostrar, ¿sí? De este lado, de espaldas. Voy a bajar el brazo adelante, voy a mantener solo el brazo de atrás. Solo el brazo de atrás. ¿Entienden? Voy al espejo otra vez. Pega. Pa, pa, pa. Entonces marca. Un, dos, tres, sube. Y un, dos, tres, queda. ¿Ok? Otra vez. Un, dos, tres, sube. Y un, dos, tres, queda. ¿Ok? ¿Quiénes se animan? Pueden sumar un poquito de pecho también. ¿Ok? Corta con cadera. Y luego torso. ¡Qué bola! ¿Sí? Son cuatro y cuatro. Y va a cerrar. Así que voy a apoyar. Pie derecho al frente. Y voy a elevar con izquierda. Voy a mostrar el perfil. Y lo traigo. Como si fuera un rebolo. ¿Sí? Preparo. Y... A ver, a ver. Pega ahí. A ver. Y su... Sale. Un, dos, tres, arriba. Y un, dos, tres. Y... Eso. Primero abre, después cierra. ¿Está? Vamos hasta ahí. Ya es todo, ¿eh? ¿Quiénes? ¡Tá! No, no, no... ¡Tá! ¿Se va? ¡Vamos a ver! ¿Le encontraron el tiempo? ¿Sí? ¿Puyeron trabajarlo bien? Esto, otra vez. Vamos a ponerlo desde el samba, ¿les parece? Desde el samba. ¡Sí! ¡Gira! ¡Gira! ¡Sí! ¡Gira! ¡Prepara! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Y pa! ¿Llegamos? ¿Pudimos? ¿Sí? ¿O aquí vamos? ¿Algunos sentados? ¿Qué hacen sentados? ¡Se paran y bailan! ¡Dale, va! ¡Los veo! ¡Vamos de nuevo! ¡Los veo! ¡Aviso el tiempo! ¡Y salen! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Va! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Gira y sale! ¡Cebra! ¡Dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Y pa, pa! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Vamos de nuevo! ¡Y después de esto! ¡Lo hacemos dos veces! ¡Cierra hasta ahí! ¡Y después solo samba! ¡Samba! ¡Por siempre, jamás! ¿Está? ¡Hasta ahí vamos! ¡Todo! ¡Gracias! ¡Dos, tres! ¡Sóra! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 espero que realmente esto lo puedan plasmar en cada uno de sus carnavales o en su propia vida porque la danza también es una forma de vida para quienes la aman el samba es una forma de vida el samba nos salva, nos cura así que como les dije al momento no encontré esa libertad espero que ustedes encuentren esa plenitud en donde su alma pueda elevarse al samba al danzar gracias también te quiero dar unas palabras Juan Esteban Maldonado que anda por ahí Juan Esteban si podés activar tu cámara y tu audio antes también a los chicos de la batería de Zapucay que se habían organizado para estar y que bueno por problemas técnicos no pudieron estar presentes no va a faltar la oportunidad lo vamos a tener dentro de poco así que no sé si está Juan Esteban no lo estoy viendo Rodolfo acá estoy, acá estoy, muchas gracias gracias Víctor y bueno Gaby la verdad que agradecerte una vez más de parte de todo el equipo de la municipalidad ya lo hizo nuestro intendente también la verdad que gracias por regalarnos a tu tiempo compartir tu tiempo con tanta gente que se copó y que cada una de estas instancias que se van generando de la dirección general de carnaval del municipio no tienen más que que el objetivo de seguir reforzando de que queremos que todo el mundo conozca el carnaval cuanto más gente y de todo el país como se vio en este en este Zoom lo pueda conocer más grande lo vamos a estar haciendo así que generando expectativas para que ojalá cuando pase todo esto de la emergencia sanitaria puedan venir a disfrutarlo y así que bueno gracias Gaby espectacular estuvo seguramente esta es la primera de tantas otras que se va a ir haciendo y ojalá como vos decís lo podamos hacer presencial cuando podamos así que nada ya quedó el compromiso así que nos vamos nos vamos a estar hablando y bueno espero que hayan todos disfrutado mucho y bueno ya nos seguiremos viendo felicitaciones Víctor y equipo bueno muchas gracias Juanes está Rodri de Liffcan Gaby que nos hizo el aguante hoy en el soporte técnico Rodri andamos ahí gracias ahí está Rodri gracias Rodri muy gracias un placer y un honor poder hacer la verdad quiero felicitarte Gabriela excelente la charla estuve terminando todo el tiempo y me da ganas de ir a bailar ¿bailaste algo Rodri o no? Juan Esteban bailó algo te recarga las pilas de esta clase de charla muy bien está bueno para compartir o sea en realidad muy amplio para hablar y lo importante es eso que no solo se lleven un paso porque para mí un paso es como muy vacío es importante conocer de dónde viene cómo se va trabajando desde la técnica igual lo tuve que ir elaborando súper rápido pero para quienes quieren interiorizarse estamos a disposición bueno no sé que están están pidiendo show ahí comentanos Gabi antes de terminar bailando comentanos dónde te encontramos cómo nos inscribimos en el profesorado comentanos eso y si tus alumnos quieren ir poniendo tu Instagram ahí en el chat que lo deben conocer seguro o de la academia también para que la gente le quede comentarnos de vuelta eso porfa perfecto bueno mi Instagram Gabriela.ceballosvertero también pueden buscar así en Facebook el Instagram de la escuela internacional 2D internacional Samba Wings hay capas de chicos ganando o Estudio Wings también que comprende todas las disciplinas mi escuela está en resistencia pero ahora estamos dando clases virtuales al igual que el profesorado de Samba que es un programa de estudio que incluye justamente todo lo que estuvimos hablando hoy también lo estamos realizando en forma virtual lo seguiremos haciendo en forma virtual y a su vez en forma presencial pero igualmente en Instagram están todos los contactos para quienes accedan y quieran buscarnos no hay ningún problema o a la vez prepararse o formarse con algunos de los maestros que forman parte de la escuela también dale perfecto Gabi bueno yo lo último comentarles que desde el municipio también tenemos los talleres armado de trajes técnicas de impacto visual también tenemos el curso de comunicar el carnaval en redes para esta nueva era ¿no es cierto? de empezar a expresarnos y de estar un poquito más cerca a través de las redes tenemos el curso de promotores del carnaval una certificación de promotores muy completa que abarca desde la historia la parte reglamentaria y todo lo que tiene que ver con rubros artísticos del carnaval los días viernes tenemos un montón de cosas también desde el municipio está el correo está el correo de la dirección de carnavales que es direcciongeneraldecarnaval.ctes arroba gmail.com también está mi número en todas las plaquitas que solemos enviar también dejé ahí en el chat mi instagram que suelo subir todo lo que lo que vamos teniendo pero hay muchísimas cosas de la ciudad corrientes en la capital nacional del carnaval no únicamente por sus fichas sino también por sus artistas por sus hacedores así que nos enorgullece un montón todo eso están preguntando Víctor dónde ven esa certificación que estás diciendo de ese curso bien ahí voy a poner el número de teléfono donde pueden comunicarse como también los lugares y también les comparto dale perfecto y también les comentamos Gaby a los chicos que toda la base de datos de los alumnos inscriptos hoy está ya en poder también de Gaby así que seguramente ya le va a estar mandando algunos mails informándole de sus clases del profesorado y demás así que eso también está ahí en mi sensibilidad y del sorteo hay del sorteo del sorteo del sorteo bien bien que varios me pidieron eso bueno ¿en serio quieren que bailemos chicos? sí ya no están recantados ya sí ¿qué dices? bueno pero voy a tener que bailar sola no voy a bailar les cuento guacamayos ¿dónde andan? por ahí andan algunos presentes no sé si van a activar sus micrófonos van a seguir activando o cómo sería bueno un pedacito de lo que fue el show de batería si quieren les vamos a regalar con las chicas y chicos que están aquí guacamayos ¿qué tema fue ese Víctor? ¿eh? estuvo lindo fue interesante qué polémico que fue después para que mientras van activando hay que estar algunos a ver a varios los estamos viendo a varios los que se ven moviendo son ellos si si los ven bailando porque son ellos y se suman todos igual los otros a bailar sí bailen todos ya a esta altura hay varios que estaban todos también me dijeron que se ven los videos para aprender la corea de los guacamayos así que ustedes bailan nomás chicos no hay problema bueno a ver acá ¿puede ser un casting guacamayos 2021 después de este zoom? puede ser podría dale lo vamos a pensar genial hay varios que quieren le metemos hay varios que están queriendo ser parte el casting guacamayos dale ampliamos el grupo y para el año que viene rompe todos los guacamayos va que no sé si van los guacamayos que guacamayos para quitar el personaje el año que viene bueno a ver sale desde el 1 eh y y y y y y y y Gracias. 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 ¡Qué genial, Gaby! Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Millones de saludos y comentarios por el chat, que ahí los puedes ir viendo. Les comento también que toda esta clase quedó grabada, va a ser subida por los chicos del IFCA. así que ahí la van a poder mirar también Rodri va a poner en el chat a donde pueden entrar para ver la clase así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, una energía bárbara y nos quedamos con toda esta potencia ancestral de sábado así que gracias, gracias de todo corazón Gaby Un abrazo fuerte fuerte a la distancia con el compromiso de volvernos a ver Beto, gracias mucho tiempo